Y como están mis quines, aquí nuevamente el Meme TV con ustedes Hoy día les traigo una super ultra mega archi oferta mega super especial Ya no sé ni que más meterle a este, para más palabreo a esta ocasión Miren lo que tenemos acá gente, les traigo la PC gama media más económica Calidad, precio y potente que hay en el mercado O sea todo totalmente equilibrado pero al mejor precio, pues mis quinesiólogos ¿Quieren saber que está llevando toda esta proforma? Pues quédense en el video Bueno papo, miren, para comenzar está llevando el poderoso 5600K que está aquí No mueva porque si no se cae, el RAISES 5600K, 6 núcleos, 12 kilos ¿Qué más está llevando mis quines? Está llevando un sólido de 512 GB SATA de la marca APACER No sé cómo se producirá hermano, pero mira ahí está Y mira el diseño, es bien bonito, bien elegante este diseño, me ha gustado Y también está llevando una memoria RAM de la marca ANOX APACER también Hoy estamos con la marca APACER de 3200Hz, fue mis quines Esta memoria RAM tiene muy buena situación, igualmente muy buenas latencias 3200Hz lo necesario para trabajar ¿Qué más está llevando? Está llevando una placa A520 Mira esta placota que está llevando, la A520 es suficiente para trabajar tu diseño gráfico Tu Photoshop, edición de videos, incluso para matarte tus juegos ¿Y qué más? Ah, está llevando un case Un hermoso case tamaño ATX, así grandote, llamado RAZOR Con 4 amintenadores RGB que va a estar aquí en pantalla Bien bonito, ese es grandote, hermoso la verdad Y pues todo eso no mis quines, tomemos cuenta Procesador, una RAM, el sólido, la placa, y el case con fuente de 600W ¿Cuánto crees que te sale? Mira mi quines, antes estaba, acá está la cotización anterior Todo eso te salía a 2234 soles Ya de por sí está barato, ¿sí o no? 2234 soles Pero la gente en los comentarios está que dice Oye, me quiero más barato, que no me metan la GAMPI Ya, más, ¿no quieres más barato? Sí, me da más barato, ya, mira Mira, papu, ya no está 2234 soles, ya no La nueva oferta ¿Sabes lo que tengo acá? Y, mira, ahí está Sale 514 dólares ¿Sabes cuánto son 514 dólares? Aquí está, Mickey, mira la pantalla, papu 1999 soles con 50 céntimos ¿Está barato o no está barato? Dime, ¿quién es más barato? Ya no puedo, ya Si no termino perdiendo, ¿pero dónde voy a meter más barato? Está con sólido de 500GB, no 240 500GB y fuente de 600, por si acaso, ¿ah? Ya fue en el skin Recontra barata esta cotización aquí Disponible en la tienda El Meme Ahí está el letrero Y ojo, solo acá en la tienda El Meme Solo me quedan 4 unidades Tengo hasta 4 Ranas que están en promoción Son 4 unidades Mira, bien bonitas las cajas y todo Así que, gente Bien, vénganse rápido Porque los primeros 4 se la llevan Consulten mi número de WhatsApp Que va a estar aquí en pantalla también Aquí está el número de pantalla en mi WhatsApp Consulten la toque, Mickey Si vienen de frente por esta configuración Que está muy buena, la verdad Para que hagan su diseño gráfico Su Photoshop, sus juegos De todo, Mickey Totalmente repotenciable, gente Así que, ya pues Dos horas después Mientras tanto, papos En un multiverso Aquí paralelo Estamos haciendo un hermoso unboxing ¿De qué gráfica es, papi, ah? La 20-60 de 12 GB 20-60 No, chucha La 20-60 30-60, pues Mickey ¿Cómo que 20-60? Hombre, voy a llegar la 20-60 de 12 GB Ah, ya, atento, gente A ver, papu Ábrelo Ábrelo La caja Que bonita es la caja Oye, bien, la mosca adentro ¿Qué pasa? Abrimos ahí la tapita Oye Eso es lo que me gusta de Sotac Pero eso es todo lo largo ¿Qué es eso, papi? ¿Para qué sirve? Un manual, es un manual A ver Mira, Mickey Acá tiene ese manual de uso Que te dice Básicamente, conecto a la placa Y listo para jugar Me encantó ese manual Dejamos la cajita por allá Ábrelo, Mickey Ábrelo, ábrelo Uy, mira Qué bonito Pero le falta el RGB, ¿ah? ¿Pesa o no pesa? A ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver Ah, sí, pesa Es metal en la parte de abajo Tiene un disipador metálico inferior Disipadores de ventiladores En la parte superior También tiene en el medio Para disipar el calor de la GPU Está muy bonito, la verdad ¿A cuántos FPS Me correrá mi Fortnite ahí? A competitivos Yo creo que a 200 ¿Y a 100? Qué bien Épicos, 100 y a Pero no es tan recomendable Para 2K, ¿no? Porque a 2K Tiene 15 FPS 1440p, no A menos Que vayas a competitivos Y tengas Dependiendo de tu monitor Porque, puto Si tienes un monitor De... ¿De cuánto? De 60 Hz ¿Para qué quieres Estar tus FPS Si con ajusta va de 60? Ah, también Depende de tu monitor Pero Hay gente que quiere competitivo Y 2K Ya tendría que irse Para una 3080p, ¿no? No Para 2K Al menos Una 3060 Ti ¿Ti? Ajá ¿Y no se pierde FPS? O sea De cualquier forma Va a parecer así o así Pero Si comparas ¿Pero va a ser más fluido? Claro O sea Al menos vas a poder jugar bien Pero siempre dependerá del monitor Pero al menos Tienes 144 Hz Sobra Sobrao, wey La bonita GeForce Ray Tracy De la marca Sota Gaming 3060 Ti No sé por qué Chucha hablo como gringo Soy más peruano Que chabuca grande Miren, papis Ahora ya no sé Con qué más rellenar el video Así que zafo nomás Let's go Un videíto nomás De chistes Y ya está Para rellenar el video No puede ser Zafo ¿Qué fue, papis? Miren, papis Estaba acá editando Acá en mi centro de edición personalizado Y de repente me han dicho Memme Noticias de último momento, papu Vamos a hacer un super ultra mega sorteo Ahorita Así que Anúncialo en tu canal Y miren, gente Van a sortear Este hermoso Hermosa fuente De poder De 550 watts bronce De la marca Cooler Master En la página de Impacto Nuestros amigos de Cooler Master Nos han dado una fuente Para sortearla en Impacto Este viernes a las 5 de la tarde ¿Sí o no? Viernes 4 4 De febrero A 10 días de San Valentín Ya sabes, papi Si le ganas esta fuente Ya tienes el resto de componentes Para darle tu PC Gamer A tu flaca Que es la que te va a meter Los cuernos con el otro panda Adiós, papus